Y una vez yo traté de meter, pero mira, se me va a caer el bicho. ¿Tú pensabas que te ibas a derretir? Ay, Dios mío, ¿quieres que te dejo? Yo me toco, mira, se está cayendo la piel, cabrón. Papi, entonces un vapor. Yo estaba hablando esto con mis pais, cabrón, hace un tiempito. Como que a mí me dice que yo tuve una etapa, cabrón, que yo decía los 30 veces millonarios. Y esto, que si lo otro, y millonario, millonario, millonario. ¿No lo descartes? No, o sea, no lo descarto, pero ahora mismo, cabrón. Pero no es tu enfoque. No es mi enfoque de los millones que lleguen, cabrón, que en verdad yo los quiero. Pero, cabrón, por ejemplo, hay gente que trabaja con cojones y hace chavos con cojones. Y, pues, cabrón, pues dejan de ver a su familia. Hacen chavos y no se los disfrutan. Ajá. Y es como, cabrón, te vas a morir y no te vas a disfrutar los chavos. Fuiste millonario, cool. Pero no te lo disfrutaste, ¿me entiendes? Sí, como que tuviste un estatus, pero no... Y eso es un extremo. Porque, pues, cabrón, hay millonarios que se lo disfrutan y no tienes que ser millonario, pero... Yo prefiero full... Esta es la mía, cabrón. O Barbón enseñando el burro en las redes, cabrón. No lo he visto. No lo he enseñado. No, no, puso una foto que se le ve... Se ve el bush con poquita carne. Ya tú sabes. Ni no había malo en vídeo como si yo estuviera loco por verle el bicho de Barbón. Qué cabrón. Un poquito de carne, qué cabrón. Pero, no es por nada, si Barbón dice hoy día, voy a ser un OnlyFan. Él va a ser, yo creo que el OnlyFan más... Rompe otro récord de estadística en otras redes sociales. Igual, Karol G. Karol G dice un OnlyFans, papi, y chavo. Verdad que sí. Cualquier artista, cabrón... Pienso que Maluma está ahí. Hasta Nicky Jam puede hacerlo y lo rompe. Un par de pesos. La cosa que dice hasta Nicky Jam, cabrón, pero Nicky Jam tiene millones de followers, cabrón. Claro, claro. Cualquier artista se hace un OnlyFans, cabrón. Artista así, grande, reconocido. Pero tú piensas que el conejo no tendría el tope. No, definitivamente. Simplemente porque él es apto. A la soltada, cabrón. Pienso que le ganaría hasta Anita. Carlos, ¿son un statement? Yo pienso que sí. Si Anita hace un OnlyFans, rompe, cabrón. Yo lo compro, pero nada más por cuestiones del podcast. No porque quiero verlo. Por research. Por research. Para estar al día. Lo pone en la planilla. Imagina eso, cabrón. Si tú haces un show que tiene que ver mucho con OnlyFans, tú podrías poner las planillas. Cogí a los OnlyFans tan, tan, tan. Por research purposes, qué sé yo. Este es research. Esto es un instrumento de aprendizaje. Al la hacienda, cabrón. Diablo, cabrón, qué. Qué millonario. Eso es un loophole de tres pares de cojones. Este cabrón es un bellaco. No, 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 papi. Es que yo tengo un podcast que hablo de OnlyFans. Claro. OnlyFans, OnlyFans, OnlyFans. Resolve eso. Abogado, ¿pa qué, cabrón? ¿Entiendes? Normal. Los fact-checkers que tiran ahí en los cómes a ver si... Pero es real, cabrón. Tú viste en el clavo. Yo no voy a pensar con esa pendeja. Como que si puedes, eso es taxable o no. Te ahorras para el lepe, eso. Para el lepe, para el lepe. Ful. Te estás gastando. Te estás ahorrando mientras te pajeas, cabrón. Fula, a lo mejor pones que los OnlyFans te cuestan en total, qué sé yo, 100 y te llegan 300 de vueltas o te ganaste 200 ahí por parte del gobierno. Está bueno. Cabrón, tú sabes que me pasó algo hoy. Corrí hoy un 10K sin darme cuenta, ¿verdad? O sea, fui a la pista y... Pero me pasó lo de Runner's High. Te fuiste. Cabrón, yo quizá me había pasado, pero no me acuerdo. Nunca me había pasado, por lo menos hace mucho tiempo no me pasaba. Como por la milla 4, yo como, cabrón. Estoy a la ley del desmayo. Y buf, hecho, y de momento como que dije, ¿sabes qué? Corraste a ese poste y para en el poste. Sí, está. Y cabrón, llega el poste y odiarlo. Como que llega el poste, me siento bien. Cabrón, de momento, pa, 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 pa. Y yo, diablo, y empezó a ver el cielo. Yo no sé si esto es lo que le llaman Runner's High. Yo pienso que sí. Pero yo me sentía como Marco Dowsing. Tú sabes, como que yo estaba en la mía, cabrón. Tranquilo. Y le metí... 6.25 millas, algo así. Fue lo que le metí. Yo nunca he tenido Runner's High de él, te lo aseguro, cabrón. A mí me gusta ser Carlios. ¿Qué no? A mí me gusta ser Carlios jugando a básquet. O jugando a barlo, como que... Ah, pero jugando a básquet, eso es pillería, cabrón. Porque ahí no se siente. Eso es bello, exacto. Si se puede tener un Runner's High ahí, pues hermoso. Yo pienso que... No sé. Porque en básquet tú paras. No sé si el Runner's High tú lo alcanzas como que corriendo constantemente. Si no puedes parar, eso es la regla. Pensaría yo, no sé. Pero... Porque yo no soy corredor, cabrón. En verdad yo estoy lloviando porque no puedo ir al gimnasio ahora mismo. Y cabrón, pues me sentí inspirado. Pero te gustó. Me sentí bien... Me siento bien bellaco, cabrón. Mirá, me tiré un pa' atrás. Relax. Llegué, bañito. Tengo un tececito aquí, cabrón. También es otra persona. Nos dimos un filicito que se me había olvidado, cabrón. Que nos dimos un filicito. Y esa está en la madre, ese filicito que te hiciste. Eso es cannabis medicinal real. Facts. Full. Demasiado. Y ahora que dices eso. Tengo una queja tan hija de la gran puta, cabrón. Sin pena, sin pena, cabrón. Tengo una fucking queja. Me encabrona tanto. Papi, estoy... Estoy llogueando. Entonces yo llevo mi botellita de agua, ¿verdad? No congelada, pero fridita. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo ejercicio, tú te das un puchecito de agua. Y tiene que estar por lo menos un poquito más fría para tú sentirte que te estás refrescando. Y ya está rico. ¿Verdad? Pues los otros días yo, coño, hay una fuente de agua y tiene para llenar la botella. Yo he hecho bellaquera. Me voy a llevar la botella vacillita. Y la relleno allí. Pum, la relleno, la suelto. Ok, dato aclaratorio. Yo fui a correr a las 5. Cabrón, hoy el sol bajó a las 6 y 40. Entonces yo estaba corriendo bajo el sol. Yo le tomé una foto hoy a la temperatura que estaba marcando mi carro. Cabrón, 109, mamabicho. Sí, papi, ayer y hoy estuvo al garete. Al garete. Pues pa, estoy corriendo, va, a chopar o voy a coger un agua. Caliente los cojones. Dios, espérate, cabrón, ¿qué es esto? Tú me estás diciendo que tú estás poniendo una fuente de agua porque se es que bota agua caliente, cabrón. Tú me vas a estar bebiendo un té a mitad de ejercicio. Papi, full. Un poquito de limón y jengibre y ya. Papi, me dio una clase en cabrona y yo, espérate, tengo sed, solo tengo que beber agua, pero siento que me estoy deshidratando, me estoy quemando. Tienes que llevar hielo. Papi, me dio una clase en cojona y dije, cabrón, este es el colmo. Y yo que me he hecho agua por encima, me he hecho agua caliente, cabrón. Sentía que me estaba bañando con mi novia, que se baña casi con lava, cabrón. Yo me gusta el agua caliente. ¿A ti también? Me puedo bañar con agua fría, no tengo problemas, pero me encanta el agua caliente. Como que esa es mi preferencia. Y aquí voy a soltar algo, cabrón. ¿Sabes hace cuánto yo no doy una metida en la ducha, cabrón? Yo traté, cabrón, es que no puedo. Tú sales corriendo. No puedo, entonces yo me baño con agua fría. O sea, yo me baño con el agua como salga, pero como que fría tirando pa' tibia. ¿Prefieres esa toma tibia que fría fría? Es que, cabrón, no sé si lo hablamos juntos, fue en un embajita, pero yo prendo la... O sea, yo me meto a la ducha y prendo la ducha. Sí, sí, sí. O sea, fue aquí, ¿verdad? Hay gente que lo prende antes, espera que se caliente. Pues yo, cabrón, si salió tibia, que es como que es lo que lo pongo normalmente, pues salió tibia. Si no, pues fría. Cabrón, y mi novia se baña hirviendo. Y una vez yo traté de meter, pero mira, se me va a caer el bicho. Tú pensabas que te iba a derretir. Ay, Dios mío, ¿quieres que te dejo? De momento, mira, se está cayendo la piel, ¿qué? No, papi, entonces es un vapor, cabrón, que yo, mira, me voy a desmayar chingando, que quizás está bien cabrón. Es posible también, porque se convierte como un sauna, en teoría. Sí, papi. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué te dicen? En el jacuzzi no más de 15 minutos, que si no, se te duermen las extremidades. ¿No sabías eso? Cabrón, no. Pues quizás me dijeron eso de chiquito, cabrón, y yo me quedé con eso para siempre. Se van a ver esos cuentos, ¿verdad? Se van a ver el beat de Chente, que estaba en esa puta de... ¿Cuál? Que él dice que las mamás tienen como una historia con todo, como que te vas a correr motora, el nene de 15 años, qué sé yo, que se murió corriendo motora, que iba para un McDonald's, ¿no? Que no vayas para ese McDonald's porque se murió un nene. Pues y te metías un miedo bien cabrón. Sí, sí, no voy a tirar... Pongo ejemplos para no tirar el beat, pero para que sepamos más o menos. Eso está cabrón. Por lo menos me pasa, me pasa. Yo tenía una noviecita por allí, por la organización chiquitito, noviecita mierda, cabrón. Eran, o sea, como que nos daban un besito al parecer. Yo no me acuerdo de esto. Al principio. Entonces, una vez, no me acuerdo si fue mami o fue tití o quién fue que me dijo. Mira, quizás fue mi abuela. Porque yo no creo que mami me diría, cabrón, no la beses. Porque ella me estaba besando a mí también, ¿me entiendes? Ella estaba loca conmigo. No es mal, cabrón, desde chiquito. Ella empezó. Ella empezó. Ella me dijo, ese culo tira, pero ella aguanta, socia. No, cabrón. Pero la cosa es que un día me dice, mira, no se den besito en la uva que te empiezas a salir sapo. Y yo, bicho, es cabrón que yo por estar haciendo esto me pueden salir sapo. Y yo me acuerdo el... O sea, no me acuerdo cuando me lo dijeron, pero me acuerdo el pensamiento de, diablo, me van a salir sapos. ¿Por qué no me dijo un sapo? Sapos, cabrón. Seguí a pensar, yo voy a chonquear sapos por ahí para abajo, cabrón. Lo que es la inocencia, ¿verdad? No se cree toda esa mierda como que, diablo, me voy a joder. Sí, la cosa es que si nos besamos de nuevo y chonqueo sapos, cabrón, ahora vas a ver. Full. ¿Entiendes? Y ella se va a ir porque ella no quiere sapos, me imagino, en su boca. Bicho es, cabrón. Me imagino que hay gente que le gusta esa perna, pero estoy seguro que ella no quería eso. Es asqueroso, cabrón. Y qué cosa más loca de decir, ¿verdad? No es como que... No puedes hacerlo, ¿no? Es como que te van a salir sapos por la boca. O sea, hubiese preferido que me digan, cabrón, vas a sangrar por la nariz. O sea, vas a ir sangre por la nariz. No vas a poder cagar por una semana o algo así. Y tú como que, ay, espérate, espérate. Esto es serio. Como que, abuela dijo cagar, esto va a pasar. Tú sabes que ahora que te dice abuela dijo cagar, hace poco me enteré, cabrón, que... Trenando nombre para un show también. Cabrón, hace poco me enteré que a mí me han limpiado el culo hasta la universidad, parece, cabrón. Estábamos hablando, estábamos en casa de abuela y todo el mundo hablando. Ah, yo me acuerdo que Adán, a los ocho años, que gritaba a Tití para que le limpiara el culo. Y yo, pues, yo pienso, yo no sé esto, pero a los ocho años yo creo que todavía le limpian el culo a los nenes. Yo creo que eso es una tendencia bien boricua, cabrón. Hay hasta par de edades de... Es que se considera que tú eres un niño, pero se supone que a esa edad tú... Sí, tú te limpias el culo ya. Pues, cabrón, ajá, no, no. Si él le limpiamos el culo casi hasta los catorce, yo, párame la pista. Y tú da un break. Yo te aseguro a ti que a los catorce tú no me limpiabas el culo, ¿me entiendes? O sea, no vengas a hacer taquila que... Además que limpia culo, cabrón, nos jodimos. El que no coge el chiste dice, diablo, hasta los catorce... Y pum, hasta los catorce. No, 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 eso no le pasó. Esa es una expresión. Fumo marihuana desde los catorce. Fumo marihuana y me vas limpiándome el culo. Ese sería el colmo, cabrón. Imposible, cabrón, eso es imposible. Pero yo creo que como hasta los siete u ocho era algo normal, o es algo normal en la de esto puertorribeña, como que... Yo pensaría, en verdad. Y che, más a las abuelas, baby. Ese, las abuelas danos las cahuetas. Full. Full, cabrón. Pero es real, cabrón, es real. Cabrón, ¿qué decir aquí? Ya le vamos a tener mi abuelo en problema, cabrón. Warning, disclaimer. Cabrón, tú dices... Y más la abuela, la abuela hace una cahueta, te va a limpiar el culo y la abuela hasta me sacudía el bicho cuando me jaba. Así es que tú cierras un chaval, güey, ese chiste. Abuela me sacudía el bicho, cabrón. Que me voy a decir otro nombre, hija de puta, para una banda o un chau. ¿Abuela me sacudía el bicho? O abuela me sacudía, ya. No es ahí, hijo. Abuela me sacudía. Tú no sabes lo que es. Tremenda banda. Yo voy a verla. Yo diría, diría. A ver qué te sacudía, abuela. Cabrón, que los otros días me hicieron un chiste de comentario. Porque fuimos para Ricky Martin. Cabrón, conciertazo. Entonces me estoy meando bien, cabrón. Y estamos por un edificio que hay cámaras. O sea, es un edificio, la mía de oro, cabrón. Había un cojón de cámaras. Y yo pensaba que había un guardia. Yo no quería mear allí, cabrón. Pero pensaba que tengo que mear. Estoy explotando. Entonces, está bien iluminado. Y yo, cabrón, estoy meando ahí al aire libre. Meando, meando, pero pujándolo full. Una manguera. Cabrón, de momento termina y me dice, Oye, ¿no te sacudiste? Y yo, guau. Sí, me dio dos sacudidas y los seguimos, cabrón. Si es que, ¿sabes? Me tengo que ir. Me dice, sí, sí, si te das más de tres. Me dice, cabrón, si te das más de tres, es que te estás masturbando. Pensé que iba a decir una casqueta o algo así. Como que si te das más de tres, ya tú te estás tocando. Y yo, guau, cabrón, qué buen. Punchline. Qué buen punchline. Qué buen pensamiento. Alguien salió yo con eso y es como que. Dijo la palabra incorrecta, quizás. Para el chiste. Full, full, definitivo. Más de tres te estás casqueteando. Y ahí, eso hubiese sido un fucking palo. Pero, bellaquera, cabrón. Pero no sé si fue que le pasó que fue al baño con alguien y estaba ahí como que sacudiéndose demasiado. Pero es clever, es clever. Yo te voy a decir algo. Si hay alguien sacudiéndose demasiado en los míos, yo voy a pensar que se está pajeando, cabrón. ¿Cuándo tú piensas que es demasiado? Si tiene una torre. Bueno, un, dos, tres. Si tiene un bicho masivo, cabrón, maybe tal vez un poquito más. Se jamaquea ya la misma cantidad, cabrón. Yo no me iba a decir que Shakil se tardaba como cuatro o cinco jamaquea porque está difícil. Entre las manos de ese cabrón y el bicho. Pensaría yo, ¿verdad? Es que acuérdate que el bicho va a correr con su mano. Que él mide siete, ¿cuánto? Siete uno. Sí. O sea, mano... Puede ser un bichón, pero es un manón también, cabrón. Tiene una mano para sacudir a ese bicho. Easy, mon. Y quizás si tú me pides a mí que se lo sacuda, es como que, cabrón, a dos manos, pues, sab... Pensaría que Shakil, si te sacudas los tuyos y te caen los tenis, te cargaste en tu madre, cabrón. Nacho, ¿quién va a frontear la Shak, cabrón? Papi Full. Nadie. Y menos un urinar, cabrón. Sí, papi. Y una gota de Shak es como tuviste Ants. Yo sí que te meto en Trulinar, pero... Esa gotita de agua en Ants. ¿Era Ants? ¿Verdad? Sí. Que cayó una gotita de agua y ellos caían como dentro de la búlbura. Ants y a Box Life también. Y Box Life pasa eso también. Porque pasan las dos. Porque salen corriendo todos. Exactamente. Yo veía esa gotita y yo, cabrón, eso se ve tan refrescante. Y ellos ahí sufriendo, cabrón. Ser el verdadero terremoto, tsunami. Igual es lo mismo, cabrón. Metáfora para lo que me pasó a mí hoy, cabrón. Es la fuente de agua esa hirviendo. Tócala antes de... ¡Pero tú eres bruto! Cabrón, hay gente que grita tan duro, mamá bicho. Ese es un talento. Es como la gente que grita bien duro también. Cabrón, yo estaba en el concierto de Ricky. Y sabes cuando le dan un standing ovation y tú quieres gritar para que se sienta bien cabrón. Y yo grito... Y mi mamá me dice, cabrón, dale, grita duro. Y yo, esto es lo más alto que yo grito. Y yo, pero grita tú. Mi novia grita duro con cojones. ¡Ey! No estoy hablando en el pueblo. A propósito, a propósito. A propósito, sí. Sí, porque casi siempre la voz femenina se escucha más. Es como el juego ese de los playing que la hija de Demar de Rosan gritó y se escuchó esta lucha. Ah, sí, cierto. Pero también ella estaba en primera fila, ¿o no? No, ella estaba como más... O sea, que están los que están en foresight. Como quizás dos filas más arriba. Cabrón, yo quisiera ir a un juego así, mano. En Carolina pecábamos de eso, pero yo creo que también... Yo siento que ellos no escuchan. Como que tú piensas que tú te escuchas, pero quizás ellos no escuchan. Yo pienso que ellos escuchan. O si escuchan, tú eres un talento cabrón de gritar. Yo pienso que ellos escuchan full, cabrón. ¿En un concierto? Ah, ¿en un concierto? No, en un concierto... Bueno, en la cancha pienso que quizás... En la cancha, sí. Pero no todos. O no todos los jugadores, quizás. A menos que sea de courtside, obviamente te va a escuchar. Pero si están más arriba en las gradas, quizás... Ah, es que... Está difícil eso de... Es que yo creo que... Es que cabrón, cuando tú... Bueno, también estás concentrado. So, como que tú zone out un poquito. Y también, como me imagino que están hablando en la cancha. Quizás alguien te está trash talking, el coche está diciendo algo, el banco de otro... Es verdad que quizás no, porque cabrón. Sobre todo cuando hay un cojón de gente gritando... Porque se escucha bien poco. Tiene que ser como cuando se le... Corside, pues cabrón, es diferente porque el sonido viene atrás, tú estás adelante, so... Sí, más si estás en la fira, el frente literal, te vas a escuchar. Tiene que ser toda la vez como cuando le gritaban a Mamovich a los árbitros. Que eso era hermoso. Eso en Santurce no pasa, cabrón. Sé que lo he hecho aquí antes, pero es que yo me quedé sorprendido... Pensamos igual. ...con las miradas que a mí me vieron cuando yo grité eso. Es como una pasarela sin falta de respeto a nadie, ¿verdad? Ni a 80, ni a nadie. Pero bueno. En verdad, cabrón, es que a mí me encanta... Y verdad, yo conozco fanáticos de Santurce que son fanáticos, cabrón. Porque los hay, que son como fanáticos de cualquier otro. ¿Pelota o vasque? No, de vasque. Ah, de vasque. Pero no, esa es una minoría. Esa gente que se expresa como nosotros son una minoría en comparación a la gran cantidad que va a Santurce que quizás no van a vacilar o a janguear. Full. Las veces que he ido para los juegos, en verdad, han sido para... ¿Fichureo? Sí, no diría para fichureo, fichureo, pero para ver el jueguito. Pero cuando fuimos al primer juego fuimos a ver a Carolina y a Cheldon. Sí, no, pero eso fue para ver a Carolina. Estuvo hija de puta, en verdad. Y vacilamos. Que se acabó. Un tripletazo, ¿verdad? Se puso el de Cheldon, sí. Guau, cabrón, sí. Ves, pero ahí fue como que hicimos un tailgating. Sí, prendimos, bebimos, como que vacilamos un ratito afuera. Tú sabes, ahora que me recuerdas ese juego, algo que a mí se me había olvidado cómo se sentía, era ser equipo visitante e ir para la cancha. Se me había olvidado por completo, cabrón. Ese juego, obviamente, pues, cabrón, qué carajo, la fanática de Santurce. Pero yo dije, hermano, aquí está todo Santurce, cabrón. Y yo, somos cuatro pendejos gritando a la Carolina. Y estamos quedándonos con esto. Y yo me fui yo, cabrón, en verdad. Yo no sé si todavía yo me atrevo a hacer eso en otras canchas. Que, en verdad, pues, sí me atreví, cabrón. Claro. Y fuiste a Bayamón. Porque fui a Bayamón. Pero también fui a Bayamón y me senté con Carolina. O sea, no es como que estaba solo yo por ahí. Bayamón y Cabradía, yo diría que son las más difíciles. Sí. Y Arecibo también. Pero, papi, la Arecibo, cabrón, el... San Germán, sí. El año pasado. Y el año pasado fue... Ellos llegaron campeones el año pasado. El antipasado. El antipasado. El año pasado, ¿quién fue? El año pasado fue Bayamón. Ah, Bayamón. Y España-Carolina. Exactamente, exactamente. Pues, cabrón, yo fui a un juego de Santurce por ir, cabrón. Por ver la BCN, por apoyar la BCN. Pero el antipasque, cabrón. Tú eres jugador. So, yo fui, cabrón, como estoy ahora. Con el tecesito en mano, con hoodie, relax, acabo de bañar. Papi, yo me siento con cangrejero y la sección del lado era visitante. Cuando esa gente empieza a gritar, cabrón. Yo me pongo pequeñito, aquí sea formoso, vamos a gritar nosotros también. Estoy con los de cangrejero sentado. Y yo que cangrejero no grita nada, cabrón. Y esta gente, ya, toma, cabrón. Este, por decir algo, a Bonnie te clavamos, cabrón. Nada, dale, dime algo. Y esta gente cae y yo, espérate, qué caro es esto. Entonces están visitando. Cabrón, te están dando por el culo en tu cancha y tú estás callado como si estuviéramos viendo tenis, cabrón. Y eso pasa. Eso pasa en muchas canchas. Y dije, guau, mano. Pero, yo dije, mano, no. Estoy sentado donde no es, cabrón. Aunque yo no sea de ningún equipo, yo quiero estar en el vacilón, cabrón. Para el carajo, me voy para el lago. Qué loquera, cabrón. Es que hay fanaticada intensa. La fanaticada, vayamos así. Nosotros somos así, San Germán. Es que ellos van a sus colores, no importa la cancha que estén. Es que, cabrón, ese es el básquet. Si quieres estar callado, vete a ver tenis, que la gente te mira mal si el torno es muy alto. Es verdad, yo nunca he ido a un match de tenis. Cabrón, yo fui a... Qué horrible debe ser eso. Yo fui a New York. Verdad, eh. No puedo creer que se me envió el nombre. ¿Tú fuiste a Arturash? Arturash State, no. Arturash, no. Yo fui al... Al US Open. No sé si es Dijokovic. Siento que estoy diciendo el nombre mal, pichea. Uno de los élites. Sí. Sí, sí, sí. Y vi, te voy a decir a quien vi, que ella se retiró y ya perdió ese juego. Ella es asiática. Ella estaba bien dura. Y perdió. Estaba bien dura. Y perdió. Y dijo, mira, yo necesito un break de esto. Ella era la favorita, si no me equivoco, de la favorita. Ya no sé, me pidió el nombre. Y dijo, mira, necesito un break para bregar con mi salud mental porque no estoy bregando bien. Pues, cabrón, yo la vi jugar, en verdad, sin saber, porque yo no soy fanático del tenis. Yo la había escuchado, cabrón, pues, porque uno escucha los nombres top, ¿me entiendes? Yo una experiencia, cabrón, un torneo de élite. Full. Pues, cabrón, yo fui, pap, estoy con un pana mío, cabrón, con Tito. La bestia. Estamos bebiendo, cabrón, un palo bien rico de Grey Goose, el palo oficial de allí. O sea, nos sentamos en la puñeta y estamos hablando, yo respetando, cabrón, hablando así bajito, mamá, qué sé yo. Y es una empresa regular, pero alto, cabrón, medio pavera. Cabrón, y como cuatro personas alrededor, como que mirando, como que... ¿Qué le pasa a este tipo? No sabe que estamos en un partido de tenis. Mira, pendejo, cabrón, esto es un deporte, mamá, bicho. Y me dio risa, me estoy riendo, no es como que quise joderte. Cabrón, si tú me dices que estamos viendo ajedrez y que eso se escucha y ellos no se pueden concentrar, pues, fine. Pero, mamá, bicho, estoy en la fila 857. Una risa mía no se va, o sea, no va a afectar a nadie allí. Y es deporte, es lo que tú dices. Va a ver fanaticada. Pero hay reglas, como que si tú eres muy loud, te sacan o algo así, como en la vuelta allí. Yo pensaría que sí, cabrón. Sí, que sí. Yo pensaría que sí. Si vamos a ver a Mónica Pui jugar o no sé qué que sí, nos sacan por el carajo. Ah, que se joda, cabrón. Pleno, ahí, cabrón, todo el mundo para afuera. Puerto Rico para afuera. Ahí sí que nos dejan entrar. Los boletos no pueden entrar. Ahí se tiran los Mets, Guaynabo. No puede entrar. Low blow. No es más, low blow, pero se lo buscaron, cabrones. ¿Me entiendes? Buscado, buscado, buscado. Bien buscadito. Mira Bayamón. Nos jodieron. En verdad no me acuerdo. No, en verdad que no lo he encontrado. Pero pensaría que dejaron entrar. Y Bayamón tiene un estadio más grande también, seguro. Sí. Pero ellos siempre bregan. Es que eso es parte del deporte, cabrón. Además de que Guaynabo necesita un coliseo nuevo. Dicen que Carolina necesita un coliseo nuevo, pero cabrón. O por lo menos sillas nuevas. Por lo menos sillas. Pongan sillas. Deja el coliseo como está. Chévere, cool. Es una conversación difícil. Pongan sillas. Porque les vendría bien un coliseo full, como que renovado, nuevo. Pero a la misma vez, cabrón, ese coliseo... Bueno, quizás puede renovar dentro de la estructura original. Bueno, puede ser una renovación. Yo no soy un carajo de ingeniería ni nada, pero... O de construcción. Pero esa fanaticada yo pienso que aguanta a par de sillas más, ¿me entiendes? Claro. Y creo que en el billete, pensaría yo. Lo malo de relocalizar es lo que eso se arregla. By the way, ¿viste que Cousins se pompió cuando se dio la noticia de que Varia iba a ser el coach de Guaynabo? De verdad, se volvió otra vez. Se volvió otra vez, cabrón. Se volvió otra vez, cabrón. Se volvió a Omar González. Qué triste, ¿verdad? Se volvió otra vez, cabrón. El baloncesto y esto, no sé si esto fue lo que pasó porque no estuve atento a Guaynabo ni las noticias, cabrón, pero han cogido una costumbre de votar a los coaches y echarle la culpa a los coaches, cabrón, como si... Y él fue coach del año, bien merecido también. Y eso pasó en la NBA también, no sé si fue con Toronto o quién fue. ¿Verdad que pasaban dos años, pasaba un año y lo votaron? Y lo votaron, es con el cabrón. El de Detroit también pasó. El de Detroit. No, los dos, pasó el de Toronto, el de Detroit y el de Milwaukee. Como que, cabrón, hay veces que tus jugadores o no encajan o alguien no está jugando como se supone que juegue. Es parte de, cabrón. Mira, mira a Brandon Ingram, Ingram, otro. Lo cogemos aquí en PR. Mira a Brandon Ingram, cabrón, frustrado, lo dijo. Creo que metió dos puntos nada más. Papi, es que el juego es diferente, socio. Pero lo aceptó, dijo, mira, en verdad, esto es otra cosa, esto es otro nivel. Y, cabrón, debe ser frustrante para alguien que, mirando el roster, yo lo veo y digo, este cabrón es como que... De los caballos. Si no es como que el caballo es de los go-to, ofensivamente. Entonces tiene Austin Reeves, cabrón. Y Anthony Edwards. Y Anthony Edwards, sí, pero yo creo que a Anthony Edwards uno lo esperaría más porque a él le dieron ya el rol de líder y de caballo en el equipo. Austin Reeves, pues se lo dieron... Última hora, como quien dice. Última hora porque él demostró. Pero todavía no se sabía si se iban a dar. Qué lindo juega ese hombre. Quiero que pierdan, pero... Full, yo también. Pero fíjate, me gusta a Ingram, me gusta. Ingram, Brandon es caballo. Sí, sí. Es como, todo el mundo lo compara con KD, pero él es... Esa media jumpa, como que ese flow de él es... O sea, sí, en el sentido de que son altos, largos y versátil, pero la jumpa de Ingram es como que más... Ese one-on-one de Ingram es un poquito más incómodo. Es que cabrón... Que Durant. No, 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 que Durant. Pero que... Porque obviamente Durant ya se está poniendo viejo, pero él es... Ese chamaco que va a ser quizás como Durant o hasta más incómodo que Durant. Él es un chamacito todavía. Sí. Pero yo esperaría que él podría, nada más con el juego posteado, el viragüey, podría dominar. Y lo alto que es, porque se quedaron altos con Kona. Sí, papi, yo estaba viendo el juego de Puerto Rico y Serbia, ¿lo viste? Sí, estoy molesto, pero pues... Yo no. No, digo, o sea, estoy feliz por el resultado, pero siento que pudimos haber hecho un mejor corte. Te voy a decir lo que yo pienso que pasó. Yo pienso que Puerto Rico llegó con la mentalidad de que a este equipo no le vamos a ganar. Lo que siempre pasa. No siempre pasa, pero con esos equipos... Y no los culpo, cabrón. A veces uno como equipo quizás sin querer llega con ese pensamiento, aunque en el horror diga, mira, no tenemos nada que perder, vamos para encima, esto es por Puerto Rico. Pero, cabrón, atrás tú tienes, este equipo es top en el mundo. Claro. Y, cabrón, la primera mitad se vio así. Pues, cabrón, como que... Y estaban fuera del ritmo, qué sé yo, se intimidaron. Intimidaron. Pero metieron el primer triple, segundo triple. Ah, espérate. La bola está entrando, podemos darle. Cabrón, obviamente cuando uno mete la defensa también se pompea. Claro. Pero ese tercer cuartel, cabrón, yo lo dije, papi, ¿y esto para el equipo? Que fue lo que yo le dije a Cande, cabrón, que nos... Dije, ah, todos están perdiendo. Y yo, pues, papi, te voy a decir algo. Aunque hayamos perdido por... Después se fue por el 21, el 17. Perdimos por el 17, por el 16, que no está mal. Cabrón, que estaba por 32 y nos pegamos a 9, o 7, o algo así. Y quiero que Sudán le gane a Serbia. Sudán del Sur, quiero que los parta. Ojalá, cabrón. Es como cuando... Que ganan la China, esos cabrones. Es como cuando tú ves a un equipo, cabrón, que te dicen, ¿verdad? Ah, eso está imposible. Yo lo decía, eso está imposible de ganar. Y de momento tú ves ese 36-40 y dices, espérate, cabrón. Y hasta los mismos coaches te lo decían a veces, como que... Claro. Pero es sacar cría, cabrón. Pero es demostrar, cabrón. Y qué pasó, cabrón. Y demostraron. Y Condit defensa y je puta, cabrón. Y papi, no se la dan posteado, papi. El tipo trabajó... No está yokish. Dale la puta bola. Literal, la única bola de haber cogido posteado. Trabajó al centro y le metió un dos puntos. Como que dale la bola. Baja el ritmo de juego. Eso fue lo único que yo me di cuenta. Que fue como que, coño, no veo a Condit. Y no, o sea, no estoy echando de la culpa a él. Pero no lo veo como... Yo no pretendo que jueguen como si fuera Carolina, cabrón. Claro. Pero sí pensaba que iba a estar más involucrado en la ofensiva. Claro, porque se esperaba un juego duro de Romero. No vino. No llegó, no sé por qué. Él le jugó, cabrón, a Sudán. Pensaba que iba a jugar más duro a Serbia. Que es lo que yo le decía a mi viejo esta mañana. Tú tienes... Con un equipo como Serbia, tú tienes que establecer el físico. No estamos metiendo. Ayer no vamos a meter. Vamos a dar palo porque en FIBA te da... Te da más... En FIBA tú puedes ser un poco más agresivo que en la NBA. Incluso los servios estaban siendo agresivos. Pero Puerto Rico como que se dejó lo que tú dijiste. Como que vamos a perder, pues. No, papi. Desde el saque, 0 a 0. Me metiste un canasto, yo fallé. Te voy a dar un palo. No me vas a meter más de dos corridos. Y vamos a jugar ese juego. Y yo pienso que si esa mentalidad hubiese sido la del principio. Y Romero quizás le hubiese jugado un poco más físico como le jugó a Sudán. Maybe ya perdíamos por Diego. O por ganar, claro, el palo. Se estaba por 30 y yo nos pegamos a 7. Hubo un foul ahí que nos costó un poquito, pero... Y cabrón, quizás estamos hablando de mierda. Y hubo un foul que no nos pitaron a nosotros. Porque el mismo foul que dio Waters antideportivo se lo hicieron a Howard. No se la pitaron. Como que pararon la transición y no pitaron antideportivo. Nelson Colón no sé por qué carajón no la pelió. Yo me hubiese comido al árbitro de una. Pero yo creo que ellos habían... Pero no. Ellos habían ya hecho el... Pero pelea. Ah, definitivamente. Pelea la jugada. Como que aunque no tengas bar, pelea. Porque a lo mejor el árbitro dice, ya lo sabes qué, cometimos un error. Pues mira, toma. No sé, ahí me cogiste porque yo vi que él hizo el gesto. Pero después lo quitaron de cámara. No sé si dijo... Pero cabrón, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a Candel? Perdimos. Y nos sacaron el juego al final. Pero yo como equipo, si yo soy de ese equipo, yo cabrón, a Serbia... Le podemos ganar, claro. 100%. Le hicimos un rally de 32 a 7. Pues cabrón, quizás nos quedamos sin gasolina porque cuando tú haces un ron así, papi, tú estás jugando full blast. Ellos tienen tiradores de élite también. Y es cuarele y medio, cabrón. Y estás jugando, claro, contra jugadores de élite que... Hacer un ron es difícil. Hacer un ron contra un equipo que realmente es mejor que tú por mucho. Y cabrón, la estatura de ellos, el promedio son 7'48. Y tienen un estilo de juego. Vienen jugando a tiempo. Como que, ¿sabes? Son muchas cositas. Ese equipo lleva más tiempo jugando. Sí. Pero cabrón, yo estoy contento por ese hecho. Yo pienso que esto a ellos, contra cualquier equipo que venga... El mes colegio yo pienso que le damos para llevar a China. Si cabrón de suena segura... Yo pensaría y esperaría. ...que no va a hacer un carajo con nosotros, nosotros vamos a romper esa gente. Yo esperaría que sí, cabrón. Porque esa gente no va a correr como nosotros. El mes colegio sí hay que correr. Juega el balón. ¿Juega el balón? Creo que es a las 8 de la mañana, igual que hoy. Ok, nice. El juego que a nosotros nos gusta, correr. Corre. Corre el balón. Juega Fabray, juega rápido. Y Piñero jugó bellaco, cabrón. Y no entiendo por qué no jugó tanto, igual que Thompson. Como que no... Thompson es un jugador que, hermano, calienta rápido y metió dos triples. Como que... Es que cabrón... Eh... Igual sigo diciendo y voy a apoyar. Cabrón, Jomar tiene que estar en la selección. Eso estamos hablando hoy, cabrón. O por lo menos otro poingar, porque Waters... Waters no es... Waters es poingar, porque hoy lo demostró. Repartió nueve asistencia, creo. Es verdad que botó balones con cojones, pero él está haciendo poingar. Tiene que meter, tiene que buscar su ofensiva. No, papi, tienes que ayudarlo. Sí, sí, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. ¿Por qué carajo no te llevaste otro poingar, loco? Puerto Rico siempre... Cuando estaban los poingares élites de Varea y Arroyo, siempre había un tercero. Siempre se llevaban a Philly, se llevaban a Bobby Joe, al mismo Bopagachi. Como que, mira, siempre juega con tres gales, porque tú no sabes lo que va a pasar. A lo mejor con otro gal. No hay otro poingar, ¿verdad? Howard, pero entonces tienes dos, porque uno... Sí, o sea, pero adicional a ellos, no hay poingar. Que es lo que yo digo. Tienes que traer un tercer gal. Y no hay... No, o sea, no hay alguien que te pueda bajar la bola tampoco así. Thompson, pero no es natural. Pero no es natural, exacto. Porque de que te puede bajar la bola, te la puede bajar. Baby, y Omar la baja también. Pero es que, papi, la gente tiene un odio a Yomar, yo no sé por qué carajo. La gente es envidiosa. Son unos mamabichos, cabrón. Son unos mamabichos, cabrón. Tú tienes odio de alguien que, de verdad, le... Para mí, en mi mente, él tenía que estar sembrado ahí, cabrón. Claro. Oye, y el chamanguito se le ha adoptado. Lo demostró, cabrón. Ahí, y él la mete. Ese triple, cabrón. Él la mete de todos lados. Él la mete, como los servios la metieron hoy, él la mete así. Dime quién él la mete fuera de Waters en la selección así. Nadie. Nadie. Ah, pero... Tú tienes que llevarse la muñeca, mire, pendejo. Madura. ¿Se tiene que llevar qué? La muñeca. Esos son los comentarios. Como que no dejan las cosas ir, cabrón. ¿Entiendes? Son unos estúpidos. Me hubiese gustado verlo para que la gente que habla mierda de él se tenga que mamar un lujo, cabrón. Loco, yo he visto gente que, ah, él no es tan alto. Hijo de puta, tú te has parado frente a él. No, cállate la boca. ¿Quién es nuestro shooting guard del cuadro regular? Es Thompson. Está entre Thompson y Piñeiro. Pues, cabrón, no es como que, no es tanta diferencia. En verdad que no. Y, cabrón, hoy Piñeiro, cabrón, pues el triple abrió. Pero tener un tirador natural, cabrón, que está probado. Es un chamaquito, pero está probado. Tener varios. Y el mismo Georgie Pacheco. Y no tiene miedo, cabrón. Georgie tiene que estar en esa selección, sembrado. No tiene miedo el cabrón. Y lo que hemos hablado, papi, el nieto de Flor. Eso, cacho, cabrón. Eso tú me lo dijiste, cabrón, y se me quedó, cabrón. No se me va a olvidar, porque eso es talento del palio. Un chamaguito, un caballo, cabrón. Claro, y Walter Hodge, baby. Walter Hodge en esta selección, Walter Hodge es un caballo. Igual la gente lo odia, no sé por qué. No entiendo, no entiendo. Es un frontu y se la echa adentro. Es un frontu y lo vaquea. Yo lo que digo es que hasta un cierto punto, eso es un personaje quizás, porque quizás lo comparo con la lucha libre, pero ese es tu trabajo en teoría. Quizás es su alter ego en el básquet, cabrón. Claro, es en la cancha ya. Nosotros conocemos gente que en la cancha son unos huele de bichos. Literal, y son las personas más bojas del mundo. Y son superculas afuera, cabrón. Es lo mismo, cabrón. A veces a mí me veía encojonado ver la cancha. Cabrón, tu cara cambia. Puñeta, pero yo estoy jugando, cabrón. ¿Me entiendes? Como que yo estoy en el juego. Yo no estoy pensando en... Y quizás no estás ni encojonado, es que estás en el juego. Exactamente, exactamente. Ya lo, cabrón. Me siento tan saludable bebiendo té. Bebiéndote y dando un feeling. De corazón, yo estaba pensando como que bajarle a la bebida. Digo, lo estoy haciendo. Pero pensar dejar de beber, lo cual pienso que es probable. No por siempre, pero por un par de meses. Cabrón, pero... Pienso que se puede. Es complicado. A mí se me ha hecho complicado. Eso y la cafeína es lo peor del mundo a dejar. Fíjate, la cafeína... A mí no me... A mí me encanta el café, cabrón. Pero si yo me hago esto todos los días, yo me puedo beber esto feliz. Y es súper saludable. Sí. Pero el alcohol, cabrón. Aquí en Puerto Rico se bebe tanto. Ya es cultura. Como que... Igual, hay veces que yo llego al trabajo y me doy una copita de vino con mi novia. Y eso es saludable. Eso es saludable. Pero soltar eso... Una medallita bien fría. Sí, sí, sí. A mí, el día del concierto, yo dije, me voy a dar dos, tres palos. Hach, yo dije, mira, fuck it. En verdad, cabrón. Llevo ya, yo creo que dos semanitas, dos y media, tres semanas que... No es que no me pido, pero en el weekend me doy dos palos. En todo el weekend, toda la semana. Así que es bastante... Has bajado bastante. Has disminuido. Sí. Hach, yo dije, cabrón, que se jodan, ¿verdad? Y es que la temporada yo me vi como un demente también. Hach, yo también. Y está bien igual. Y es que es lo que tú dices en Puerto Rico. De momento tú llegas a casa de alguien, hasta de un familiar, y tú dices, ah, yo no tengo planes de beber. Y mágicamente en tu mano hay una cerveza, una copa de vino, un trago. La cosa es que llega diciembre, noviembre, papi, y ya sale el pitorro a pasear. ¿Y quién le dice que no es un pitorro, cabrón? Bien cultivado. Un buen pitorro. Diablo. Como el de la mafia. Yo quiero ese contacto, cabrón. Lo quiero buscar. Está, cabrón, ¿verdad? Eso es un arte. Eso es un arte. Y igual, eso no se enseña, ¿verdad? Como que no... Papi, es que eso es... No, estoy bien. Es ilegal. Eso es, es ilegal. Pero eso es papi y receta de familia, cabrón. Digo, es ilegal, pero todos sabemos que todos los guardias lo compran. Claro, cabrón. Esa es la gran ironía de todo, cabrón. Pero es que, vamos a ser honestos, es ilegal porque no se puede medir la cantidad de alcohol y whatever, pero... Pero ahí, eso es federal, cabrón. Y, pues, cabrón, lo... Sabe, está por una razón la cantidad de alcohol, ¿me entiendes? Al final del día es como que... Están tratando de evitar tragedias, ¿me entiendes? Como el moonshine. Exactamente. Digo, pero pensaría, ¿verdad? Que estos cultivadores de pitorro, que es lo que pasa, ¿verdad? Son unos expertos, ¿me entiendes? Es como que tú... Es bien raro que tú escuches de alguna tragedia del pitorro, eso... No, no, para nada. Pero, cabrón, la realidad es que por le que vendan pitorro por ahí como si fuera... Gasolina. Como si fuera gasolina. Papi, el pitorro... Un buen pitorro baja demasiado suave, cabrón. Cuando ya hago fiesta aquí y que yo no tengo que guiar... Pío, me sirvo vasos de pitorro y termino a lo foque, cabrón. Porque es que tiene, cabrón, alcohol con cojones. Y azúcar. Y... O sea, qué rico, cabrón, qué bueno, eh. Combinación letal. Me acuerdo una vez, cabrón, que... Que fue el año que cogieron presos a par de gente que está vendiendo pitorro por ahí. Voltea a todo el mundo, ya los tenían set, ya. Cabrón, pues yo... Había una persona que compraba todos los años. Papi, natural. Pitorro de verdad. Nacho, buenísimo, cabrón. Sembraba de verdad. Y papi, el próximo año, ha hecho, ¿sabes qué? Dame cuatro botellas. Son un par de pesos, cabrón. Y cuando me llega que yo me lo sirvo, cabrón, era syrup. Una clase encojona y dije, cabrón, ¿qué es esto, mano? Ya la había pagado, no voy a decirle nada al tipo. Pero es con el cabrón, cambió. Y estaba hablando con gente que consigue eso y dice, mira, hay mucha gente. Lo que está usando es syrup, ¿sabes? ¿Con alcohol? Sí, como que hacen pitorro, pero no es pitorro, pitorro. Le echan syrup del sabor. Y es como que... Y como... Tú no sabes quién lo hizo, cabrón. Como que tú... Eso daña full, ¿verdad? Me imagino yo. Daña el proceso químico. Como que... Si es de guayaba, entonces en vez de tener la guayaba, le mete... Claro, cabrón. O sea, yo no sé cómo se hace el pitorro, pero se entierra, ¿no? Toda la vuelta se añeja por... Sí, es un proceso de fermentación de esa vuelta. Pues, cabrón, que al momento... Ah, espérate, es octubre, por ahí viene navidad, pues vamos a echarle cuatro uvitas, cabrón, y un syrup de uva. O sea, como que... Si es para que le estén echando uva constantemente. Uno que no conoce a nadie que hace pitorro, pues se le hace complicado entonces, con puñetar. El año pasado, ¿cuándo se casó Gerardo? El año pasado. El año pasado, de... ¿Cómo se llama? De... De regalo de boda, de... ¿Cómo se dice eso? ¿El año pasado? El año pasado, el año pasado. Diciembre del año pasado. Pues yo le dije, mira, si quieres dar como una... Diablo, cabrón, se me pidió la palabra, puñeta, usted va a acordarme. Un regalito de boda... Un momento. A todo el mundo. Eso tiene una palabra, se me olvidó. Pues yo le dije, mira, puedo comprar el pitorro y hacemos unas botellitas lindas, cabrón, y a todo el mundo, pues, le daba una botellita. Estaba hijo de puta, bebé. Sí. Estaba bien, cabrón. Porque ese era pitorro, pitorro. Ese era pitorro. Estaba riquísimo. Conseguir ese pitorro se me hizo tan difícil, cabrón. Y el precio, por las nubes, cabrón, pero... Yo lo pago, cabrón, porque es pitorro, no es syrup, ¿me entiendes? Es pitorro, pitorro, como tú... Pero, cabrón, conseguir a eso fue... Las verdaderas conexiones, cabrón. General, tú tuviste que dig dig. Tú te fuiste. Sí. Eso fue... Allí sin mention, sin mention. Sí, pero... Muchachos. Cuando yo lo conseguí, dije, coño, qué bueno, porque yo vendí sueños de que... De que yo conseguía pitorro y se me había olvidado la vuelta de los syrup. Te lo agradezco, güey. Te agradezco 100% públicamente. A ti y a Gerardo. ¿Cuál tú cogiste? ¿Te acuerdas del sabor o no? Claro, cabrón. Yo creo que yo los probé de todos. Había, no me acuerdo que había. Había de tamarindo. Tamarindo era, ¿verdad? Creo que había de guayaba, si no me equivoco. De almendra. Todos estaban riquísimos, güey. Y a ver, creo que había uno más que no me acuerdo. Cabrón, esa bebida... Y aquí estoy fronteando, yo no conozco... Muy posiblemente, o probablemente, México o otros países tienen sus bebidas así como el pitorro, que son... ¿Verdad? Sí. De ellos, que obviamente, pues... Pero yo me atrevo a poner el pitorro contra lo que sea, cabrón. Yo creo que en México sería el tequila, ¿no? El mezcal. Pero el tequila mezcal se vende. Pero me imagino que... Dímelo, que ya hubiera un viejo en México que tiene una botella de mezcal añejada, yo no sé cuántos años, y adentro hay un peyote. Definitivamente. Tú te das un shot de eso, cabrón. Ya. Eso va a ser ayahuasca. Viviste tres vidas en una. Eso sumiría yo. Pero, cabrón, yo pienso que el pitorro... Ah, es mejor, claro. Tú no puedes comparar nada que está en el mercado con el pitorro. No, el moonshine y el moonshine, eso debe ser asqueroso. Eso debe ser lo más... Pero moonshine es el alcohol... Literal. ...pelado. Sí. Eso debe ser asqueroso. Pero algo que está en el mercado, ron, licor de sabor, nada se compara con el pitorro, cabrón. Pues ellos, o sea, México tiene tequila mezcal, por lo que tiene uno que es como que, cabrón, pues, ilegal por lo del alcohol o lo que sea, pero como quiera sigue siendo mezcal, tequila, ¿entiendes lo que te digo? Sí, estoy pensando. Pero yo no dudo que países en Latinoamérica y alrededor del mundo tengan así como pitorro, que sea otra cosa totalmente diferente, cabrón. Sí, que tengo un proceso de química, digo, de fermentación como pitorro. Sí, cabrón, o cualquier mierda, cualquier loquera que tú te puedas imaginar. Pero, pues, cabrón, el alcohol es bien alto y no pasaría pruebas de quizás de... En Dominicana hay uno, ¿verdad? Que es como un tipo de pitorro, pero no me acuerdo el nombre ahora. ¿El Mamá Juana? Puede ser. Pero Mamá Juana es el de... Contaría, ¿no? Eso cuenta. No sé, puede ser, porque el Mamá Juana que... Según lo que yo tengo entendido, el Mamá Juana que venden por ahí no es Mamá Juana, de verdad. Ellos tienen los córregos. Eso es como el pitorro que venden por ahí ahora, que no es pitorro, de verdad. No se vuelve a decir algo. Puede ser, sí, full, cabrón, y poquito alcohol, y es una mezcla ya... Seguro que no dejan la botella fermentando un año, dos años, o cuánto tiempo, ¿me entiendes? Eso, es diferente. Qué rico el pitorro, coño, mano. Navidad. No voy detox para ver pitorro con cojones en diciembre. Bien merecido. Eso estaría... Eso es un buen gol. Esa chonquea del primer pitorro que te dé. No, pero yo creo que el primer pitorro que me dé lo cojo suave. Como que me doy tres, bebo agua, llegué. Tú sabes que a mí no me gusta verme el pitorro como shot. Tú te lo sirves con hielito. No, no, yo me lo sirvo straight, pero en un vaso, como si fuera esto. Como whisking it, ahí. Sí, papi, buh. Tú un títere, papi, usted es de esa puta. Mojo labios. Y a mí, cabrón, ¿por qué tú te lo tomas así? ¿Por qué tú te lo tomas del shot, cabrón? Eso está demasiado bueno. Mucha gente hace eso, como que... O se lo echan como tú... Straight en el vaso, o le echas un hielito y como que se echan... Como si fuera un coquito. Ajá. Y ese es el paro de ellos. Para mí, tú te das el shot... Algo fuerte, cabrón. Que es como que no es para que tú te... Sientas el placer de probarlo. Pitorro es para que tú sientas el placer, cabrón, del sabor, lo saboree. ¿Tú piensas que se debe estar los shots de pitorro? Eso sí, puñeta. Que se lo den como quieran, ¿quieres o no? No, no, ya estoy ahí. Se lo den como quieran, cabrón, pero... No debe ser la norma darse el pitorro de shot. Yo pego de eso. Ese video bajito también es cool. Como que si no quiero ver más nada es chévere. Es que para mí es demasiado rico, pero... Que esto es algo que yo siempre he dicho que quiero tratar. Hay mucha gente que bebe, cabrón, un buen tequila a la roca. Pero es un buen tequila, no un tequila que venden por ahí, cabrón, que es un dolor de cabeza y je puta. Y supuestamente si lo amenazan a lo mejor. Un buen tequila, papá. Pues cabrón, eso es... O sea, yo pienso que ese tequila, que es un buen tequila, que es para que se lo den el trago, no debe ser la norma darse lo de shot. ¿Me entiendes? Si lo vas a servir, es con hielito y toma. Exactamente. Si te lo quieres darle shot, fine. Pero... Te lo servís. Si es un producto de calidad bien cabrón, que está hecho para que tú te lo disfrutes poquito a poco. ¿Me entiendes? Como el whisky. Sí. Yo no he visto a nadie andándose el shot de whisky. El Jack Daniels. Y en verdad es... A mí no me gusta el Jack. Y es un whisky, en teoría es un whisky barato, es bueno. A mí me gusta. Sí. Pero es para eso, es para shot. Pero whisky, exacto, el whisky te lo sirven y es como que sipi a sipi. Porque está hecho para que te saborees y sientas la madera. Yo no soy una puñetazo, pero sientas la madera y... Sí, te sigo, te sigo. ¿Entiendes? Para mí el pito de oro es esa misma mierda y es mejor que el whisky, cabrón. Como Ron Swanson con el... Exactamente, cabrón. Con el Lugas. Que by the way, ese whisky existe, cabrón. Eso a mí me lo explotó. Yo hice un search y cuando él va a la factoría en el episodio, eso es legit, eso es canon. Él fue a la factoría, de verdad, del whisky. Qué buen personaje, ¿verdad, cabrón? Esa felicidad de él era genuina, cabrón. Es un personaje que es bien fácil de que quede bien mal, cabrón. Si tú hubieses escogido a otro actor, ese personaje pudo haber sido tan cringy, mano. Porque es este macharrán, pero se emociona y es como bien anti-macharrán. ¿Entiendes lo que te digo? Y como que pone a la mujer por encima. Exactamente. Cualquiera que lo ve lo cataloga como un macharrán, pero él es todo lo contrario. Lo que pasa es que él es un man's man. Él es man's man, exacto. Él es manly, cabrón. Él es el mejor. Él y Andy son los mejores. Me acordé del episodio que él, no sé si es que tiene una hernia o qué carajo es lo que tiene, pero que está sentado así, y tiene un dolor, no se puede mover y se le cae el hamburger. Oye, cabrón, eso, eso es lo que uno te pintaban de ser un hombre hace tiempo, hace muchos años atrás. Cabrón, tú no puedes, el dolor es de nena. Ese es Ron Johnson. Llorar es de nena, ir al doctor, ¿pa qué? Cabrón, que todavía mi familia es un poquito complicado ir al doctor. Si eso, date un shot de pitorro y eso se te va. Se te va a todo. Y a mí, yo peco de eso, cabrón. Mi novia me dice, cabrón, ve al médico, saca cita y dame un par de días. Yo podría tomar un par de días a ver si mejoro. Te das dos shots de pitorro, corre cinco millas, estoy ready. Cabrón, hubo un año que mami compró pitorro bueno. Y ese año, cada vez que mami le daba un doblecito de garganta, un doblecito de cabeza. Ay, pero funciona. Ay, date un shot de pitorro y mira, te estás dando un shot de pitorro a todo lo que da, sucia. Aguántate. Me voy a la carta toda la vida. Papi, yo decía, hacha, me daba el ganta a tú un shotcito de pitorro y cogía a mí y lo meneaba. Yo, tú crees. Ey, wow, yo me lo doy. ¿Entiendes? Feliz, cabrón, me lo doy. Pero, sé lo tuyo, entiendo lo que te digo. Te doy a la garganta todos los días, cabrón, todos los días. Carraspera. Carraspera, cabrón. Papi, pero me la funciona. En teoría era el cojo. Funciona, funciona. No es que lo haga todos los días. No te quita la migraña, pero... O sea, tú un catarrito te lo quitas. Sí, pero yo soy bien puertorriqueño, la gente se cura... O a mí me gusta curarme primero como que naturalmente antes de recurrir. Yo también, yo también. Yo, mi go-to es hielo, cabrón, y ICJ. Y un par de días multivitamina, cabrón. Si un par de días no me funciona, cabrón, pues... No es un más go-to. ¿Tuviste Blue Beetle? No. Te voy a contar una escenita bien prendeja que no... No creo que la vea... No cambia... Ok, pues no cambia nada de la historia. Si la veo, la veo cuando saque streaming o algo así. Pues, cabrón, ¿sabes que el director... Es puertorriqueño. Es puertorriqueño. Eso sí. Pues, cabrón, el centro de la entrevista, él estaba diciendo que él metía como easter eggs que solamente nuestra cultura, pues, entendería, la cacharía. Qué duro. O sea, hay una escena que creo... Él creo que cae del cielo, por decirte algo, y está todo jodido. Y sale la hula con un pote de Vix, cabrón. Y se lo toma. Y le dice, toma, huélete esto, te vas a mejorar. Cabrón, y yo estoy en el cine y yo... ¡I a diablo, cabrón! O sea, se ve el hijo de puta en verdad. Full, cabrón, demasiado. Para mí, eso está súper hijo de puta. Quizás para un gringo, no entiende... Sí, como que, ¿qué está pasando? Que es Vix, pues, que él está andando a poler, ¿me entiendes? Qué chistoso que le están dando algo a poler, pero nosotros, ¿qué sabemos que es Vix, cabrón? Nosotros nos ponían todo. Como que te cortaste, Vix. Te rajaste la cabeza, tienes un chichón, Vix. Vix, pato, es como la enfermera de San Antonio. El Urban Legend, cabrón. Cabrón, pero ella no tenía Vix. Ella tenía un spray, spray mágico. Tú decías dolor de cabeza, cabrón, yo no te estoy mintiendo. Un spray de limpiar computadora. Un spray frío, sabrá Dios, cabrón, alcohol. Vamos a sanitársela antes del COVID, cabrón. Ella estaba a adelantar el tiempo. Cabrón, tú decías dolor de cabeza. Ya te cogí el spray, así es la cabeza, cabrón. Así es la frente. Ah, dale, ya, acuéstate 15 minutos. También yo sé que ella tenía que saber. Estos cabrón no se sienten mal y lo que quieren es cortar clases. O quieren coger el NAP de 15. Pero, cabrón, yo me acuerdo una vez que de verdad yo llegué como que sintiéndome mal con... Jodido. No sé si tener diarrea o vómito. Pero como que con el estómago jodido, cabrón, ya me he hecho el spray. Me dijo, acuéstate 15 minutos. ¿Se te fue? O sea, no, cabrón, papi, yo tuve que... Yo creo que estaba chonqueando porque me acuerdo el... En serio, cabrón, yo tengo que chonquear aquí como que en la enfermería del colegio. Para que me crean. Y ahí estaba un poquito más grandecito eso. Ya estaban como que las nenas, no podía chonquear así, ¿me entiendes? Porque yo tengo que irme bien. Puede ir al baño. Y cabrón, yo decía, diablo, en serio yo tengo que chonquear aquí, cabrón. No tengo chicle, no tengo nada. Papi, chonqueé dos veces y ahí llamo a mami. En la asocia te estoy diciendo que tengo... Estoy jodido, porque... Tengo que tener el spray ese por el culo. Para limpiar el vómito. Ya, cabrón. Qué buena gente eran, ¿verdad? Pero... Qué malo es cuando sí te pasaba. Sí, literal. Oye, vas con un tobillo jodido, papi, de que... Ok, yeso, hay que llamar a tus papás. Qué batrib. Pero sabías que te ibas temprano. Estabas jodido, pero sabías que te ibas temprano. Eso era la win. ¿Qué voy a confirmar, yeso? Eso era la vie, abrón. Y yo me acuerdo... Yo solamente he tenido yeso en mi vida una vez. Y me acuerdo el primer día que yo llegué. Ese año, el salón era en el tercer piso. Cabrón, y yo llegué con un yeso, hermano. Y me acuerdo que un cojón de hacho... Déjame firmarte. Gente que ni hablaba conmigo. ¿Para qué tú me quieres firmar, cabrón? Si esto me lo vas a cortar, le voy a hacer una pesta a pie tan cabrón y lo voy a botar. Yo no me acuerdo con eso. Y eso pone asquerosamente mal. Lo cual tiene sentido porque eso está ahí... Sí, papi. ...por mucho tiempo. Está malo ese olor, ¿viste? Y sale, cabrón, súper flaco, como que súper débil. Javi, yo me acuerdo... El día antes que a mí me quitaran el yeso, yo... Pues, cabrón, ya no sentía tanto dolor, soy yo estaba brincando en la otra pierna. ¿Qué pasa, cabrón? El cantazo con el yeso en el tobillo, pues, cabrón, se hincha. Nacho, cuando me fui a cortar los mil, papi, a los 15 minutos me levanté casi llorando, cabrón. Yo tenía el pie tan hinchado que no me cabía en el yeso, cabrón. Cabrón. Y me dolía al carrete, cabrón. Mami tenía unos antiinflamatorios ahí. Qué sé yo, quizás no era antiinflamatorio, pensé antiinflamatorio que me dio una pastilla. Bueno, quizás sí, para bajar la hinchazón. Quizás era una perco para que me quiera pegado o algo, cabrón. Así, cabrón. Sí, papi. Pero eso estuvo bien feo, cabrón. Que lo que era, cabrón. Tío, yo me la busqué, cabrón, me la busqué. Yo fui esa persona. Que, by the way, cabrón, mi octavo grado fue en un séptimo piso y yo tuve un yeso. ¿En un séptimo piso? Digo, perdón, un tercer piso. Mamá, mamá. Yo tuve siete pisos, cabrón. No, papi, digo, debe haber. Bueno, ¿un colegio? Yo he subido como diez pisos. ¿Era un colegio? No, 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 pero son tres pisos. Me parece que estaba pensando si era séptimo y octavo, pero fue un octavo. Y, papi, yo tenía que subir un tercer piso en muleta. Ay, eso estaba fuerte, cabrón. Me acuerdo que Nelson y Alejandro me ayudaban e intentamos cortar clase una vez y nos mangaron. Como que la cosa era, papi, ¿tú tienes yeso, cabrón? Esa es la que hay. Te estoy ayudando. Sí. Y de la fuente de agua ahí al salón que eran 30 segundos, ustedes 45 minutos ahí. Logramos el objetivo porque sonó el timbre, pero nos mangaron. O sea, que eso es chingados de mérito. Tú sabes que, cabrón, yo no sé si yo he dicho esto antes, pero no me acuerdo si fue once o doce, yo me dejé de mi pareja, ¿verdad? Tenía una parejita. Y, cabrón, yo estaba triste, full. Me acuerdo una vez que estoy en una clase, cabrón, y empecé a llorar encojonado. Y dije, man, yo no quiero estar aquí, cabrón, ¿me entiendes? Hacho, entonces la maestra me saca afuera y me dice, mira, yo sé lo que pasó, como que no sé si necesitas irte a la enfermería, lo que quede de clase, o irte a la cafetería. Qué dura. Y yo, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo estás diciendo a mí, cabrón, que yo acabo de 30 segundos, cabrón, lloró un poquito, encojonado, me sacaron a si te quieres ir la clase empezando como que, espérate un momentito, cabrón. Y tú, el bombillón. Y yo, se prendió el bombillón, papi, y llegaba en las clases, cabrón, y yo trataba de llorar y encojonado, y yo, ach, perdón, no puedo, no puedo prestar atención, no estoy pensando, ah, pues si quieres vete, date una vueltita y vuelve. Y de vueltita en vueltita, cabrón, yo perdía media hora de la clase, ¿me entiendes? Tú eras un genio, cabrón. Y cabrón, yo, eso fue en 12, cabrón, me acuerdo, porque quedando dos semanas de clase, la maestra de historia me llama y me dice, Adán, yo sé que tú dejaste, yo sé que tú estás viendo hace mucho tiempo, te voy a decir esto, tienes 12% en la clase, no has hecho ningún proyecto. Tienes que apretar. Te estoy dando break a que en estas dos semanas me hagas todos los proyectos, porque si no, te voy a colgar, cabrón, y yo, pues sabes que tienes razón. By the way, gracias por no, o sea, por dejarme ir, cabrón, ¿qué carajo? Y te lo dijo. Pero cabrón, me dio como tres o cuatro proyectos y los tuve que hacer las dos semanas y pasé con siete, nueve. Uno hacía todas las tareas, pero cabrón, en verdad, esa es la que es, loco, porque una vez dicen colgar, tú dices, no, 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 fuck this shit. Cabrón, te tienes al 12%. Es verdadero clutch. Cuando ella me dijo 12%, dijo, cabrón, no hay break, me colgué. Pero, pues cabrón, gracias, en verdad. Full. No, en verdad, shout out, porque fue una maestra a fuego que te dejaba ir, te dejaba ir, y sabía, sabía, cabrón, esas de los chamaquitos, son los mejores maestros. Claro, esas de los chamaquitos lo que quieren es dar dedo, Magochi. Venga. Y pues era el tazo, esa era la mejor época. Cabrón, by the way, ahora que dices tazo. Estaba buscando collectibles en eBay y puse random a ver, capi, hay una colección de tazos, cabrón, desde el 2004, que yo creo que esa fue la etapa, quizás fue un poquito después de la de nosotros, pero. Decía tazo, así como que, como nosotros lo escribíamos. Eh, estaba en inglés. ¿Cómo es en inglés? Qué curioso. No sé cómo, no me acuerdo cómo se dice, era flipping algo. Qué duro, cabrón. Cabrón, pero me di cuenta porque, eh, la foto es, literalmente, en la cama del tipo o de la tipa y cabrón, como 40 tazos así en, en orden. Esa forma no nos servía. Y yo, cabrón, y tú sabías cuál. Entonces, literalmente, como que yo dije, eso es un tazo, macho, y entro, y empezó a ir para el lado y están sumiados. Y yo, diablo, cabrón, este pana tiene una colección de tazos, cabrón. Sabían de, de en Erie, de todo, cabrón. De todo, cabrón. De Dragon Ball, hubo yo creo. Pero no tenía de metal, yo creo que los de metal fueron después. Diablo, que no eran tan buenos como los originales. Sí, los de plástico eran los duros. Sí, papi. Qué malo, que estaban todos guayados y tú tenías tanto pelar. Eso está bien duro, uno está cambiando este tazo y todo, cabrón. Eso era un casino. ¿Verdad? Que no lo apostaba, cabrón, se me olvidó eso. Y tú sabías, y tú sabías con quién jugar el bueno, cabrón, y con quién no. Y tú sabías cuál tú podías perder, porque tú no ibas a tirar tus tazos favoritos, tú tengo par de porquerías, déjame aportar este. Este lo puedo perder también, perdí. Sí, yo tengo ese en casa. A veces que te ganaba uno. A veces tú mirabas a ese cabrón y te decías, este pendejo no me va a ganar, y vamos para encima. Apuesta el mejor tuyo, apuesta el mejor mío. ¿Ah, sí? Claro tú, a fuego, no, así, no. Por eso yo no voy a ir para el casino, cabrón. Tú tomalo todo, puñeta. No, papi. No vayan al casino, en verdad que se yo, vayan si quieren, no importa un carajo. En verdad, pero no ríen en su vida, no ríen en su vida. Es que eso es como que adicción, y todo el mundo, yo no he visto Uncle James, pero todo el mundo habla de esa película, que es mi hija puta, porque te presenta lo que es ser un adicto al casino, y eso, papi, te costas todo. Es que esa mentalidad, cabrón, yo hubo un tiempo que traté de hacer day trading de stocks. Cabrón, y lo más que se enfocan realmente es como que tienes que ponerte un stop. Si lo perdiste, pues lo perdiste, cabrón, no sigas tratando de recuperar, porque uno cae en esta mentalidad de que ahora sí, ahora sí voy a recuperar. Vamos a tomar 50 más. Espérate, cabrón, yo no puedo irme perdiendo 150. Toma 100, vamos 100, ahora sí lo recuperaste. De momento, cabrón, 500 pesos abajo. Y quién, o sea, ya tú paraste, tú dices, lo más que vas a perder son 100. Ya vas por 500, cabrón, ¿quién te va a decir ahora, ha hecho para, cabrón? Para, pichea, acerta a los 500 y vuelve otro día, cabrón, y recupéralo. ¿Tú piensas que eso es un tipo de gambling? Como que la gente que hace stocks hizo esa vuelta. Es como... Cabrón, en verdad, day trading es bien estrésico, cabrón. O sea, es como que tú puedes, y estoy hablando, cabrón, quizás medio a lo loco, porque ya yo ni me acuerdo bien, pero tú puedes estudiar todo lo que tú quieras y ver el mercado y ver lo que pasó con la compañía, pero cabrón, fácilmente puedes ir para lo contrario y te clavaste, ¿me entiendes? En dos segundos perder todo. Todo, cabrón, dos mil pesos, o quizás no todo, cabrón, porque en verdad, pues si eres estricto con tus reglas, cabrón, pues para y vende y qué sé yo, pero que sea otra, cabrón, tú estás viendo el stock en vivo y ah, pues bajo aquí a la parte abajo de la montañita, como quien dice, y subí un poquito, aquí me voy, ¡pup! Entonces, subí un poquito y bajó un poquito y estábamos menos y bajó un poquito lo tuyo, ha hecho, va a volver a subir, va a volver a subir. Si no vuelvo a subir, te clavaste, cabrón, mientras más tú estás esperando y eso sigue bajando, cabrón, son chavos que tú pierdes. So, es como que bien fácil caer en la esperanza, cabrón. Es como un loophole, porque exacto, tú te aferras a que, no, no, ahora es que yo... Es la avaricia, cabrón, es bien fácil ver que estás arriba a mil pesos y sentirte invencible, cabrón. Más para nosotros que mil pesos, cabrón, es bellaquera, cabrón. Quizás para alguien con mucho dinero, pues mil pesos, pues, pero para nosotros en un día, en un ratito, ver mil pesos es como que cabrón que tú me dices que yo puedo hacer esto todos los días. Y tú quieres mil más. Y cabrón, y te ganaste esos mil, pero después te fuiste, cabrón. Tengo mil más por encima. H, y te clavaste si no sigues tus reglas que tú te pones, cabrón. Que lo que era, yo imagino la gente que apuesta a sus casas, todo, cabrón, gente con familia, no sé, como que gente con familia, o sea, lo que era. Yo creo que eso ya es un diagnóstico. O sea, yo creo que eso ya... Es una enfermedad. No, no embuste, no. Es una adicción, es una adicción, no creo que, no es un diagnóstico, creo que estoy disparateando. Es una adicción real, cabrón. Sí, que eso... Sí, como que quizás esa persona sabe que no debe apostar y no quiere apostar, pero papi... Sigue apostando. Le picó la vena, cabrón. Igual que un alcohólico. Aunque eso está bien complicado. A mí no me gusta hablar mucho de eso, cabrón, porque... eh... Una persona que estudia psicología, que estudia eso full, de momento te lo explica y es como el cabrón... Como que... Yo creo que yo nunca llegué a decir esto, pero... He escuchado gente que dice, puñeta, ¿por qué no paras? ¿Por qué te va a dar el trago, cabrón? No te lo des. Cabrón es adicto. Siente la necesidad de dárselo, igual que tú sientes la necesidad de comer, ¿me entiendes? Y aparentemente lo que es el alcohol, la heroína, la misma cafeína, es bien difícil. Si tú la higieres constantemente, dejarla así, cold turkey, es una loquera. Sí. Bueno, el alcohol no se supone que tú lo hagas así porque puedes morir. Sí, literal, cabrón. Eso está el... Peor que otras drogas, cabrón, ilegales. Algo que consumimos... No a diario, bueno, el que lo consuma a diario es whatever, pero es recurrente y es legal. Si tú lo cuiteas así, cero, te puedes morir. Es que también la presión de la sociedad se siente, cabrón. Y a mí yo no tengo panas que me ponen presión de dale, cabrón, date uno. Quizás a veces, pero no es como que presión... No sé cómo explicarlo, cabrón. El punto es que tú ves gente bebiendo a tu alrededor y no beber te sientes raro, te sientes fuera de lugar y todo, cabrón. Está cabrón porque si tú lo comparas con fumar y creo que le hemos hablado a veces así como que por encimita, eso no pasa. A menos que tú estés en Amsterdam o en lugares así colorados, eso es normal, pero tú, si vas a una fiesta todo el mundo está bebiendo, pero que tú vayas a una fiesta y que quizás la mitad esté bebiendo y la otra mitad esté fumando, eso es bien raro o no ocurre o quizás no todo el tiempo. Una familia mía no ocurre, pero he ido a fiestas bien pocas que hay dos bandos, los que beben y los que fuman y hay dos cabrones que beben y fuman. Esos son los mejores que la pasen. Ese morico da full 100%. En verdad, para mí la hierba no sustituye el alcohol, cabrón. Yo no fumo cuando jangueo, cabrón, bien pocas veces. Real, yo puedo fumar y dejarle beber. ¿Qué sí? ¿En un jangueo? En cualquier momento. Pero obviamente, como te dije, me gusta el alcohol, quizás no me puedo ir cold turkey de que voy a dejarle beber cero ahora, de ahora en adelante. Porque posiblemente me joda. Pero progresivamente ir descontinuándolo, quizás, qué sé yo, a ver cómo el cuerpo... Full. Pero... Siento que lo más que me jodería es hacer el café, cabrón. Yo intenté dejar el café, eso sería... Yo me volvería zombie. A mí se me hacía imposible el café, cabrón, pero cuando fui para el doctor que tenía la presión alta y me dijeron, cabrón, tienes que dejar el café, mamabicho, por lo menos bajarle. A mí se me hizo difícil, pero ahí yo dije, cabrón, espérate. O sea, el doctor me está mirando como, cabrón, qué caro tú estás haciendo, ¿me entiendes? Tú eres un chamaquito. Sí. Y ahí yo me cagué, yo ahí tengo que dejarlo full. Pero las otras veces que yo había tratado por dieta, por ejemplo, de dejar el café por la leche y el azúcar y beberme un té. Papi, yo estaba encabronado todo el día, aborrecido, quiero café. Quiero otros días, cabrón, hablando de eso. Me voy al trabajo, papi. Y yo, qué dolor de cabeza, puñeta. Estaba latiendo la cabeza y yo, me cago en la madre, qué carajo. Entonces, como es la tienda chiquita, pues, cabrón, yo decía, pues, la mezcla de olores quizás me tiene jodido. No he bebido café. Papi, a las dos me llegan unos clientes, cabrón. Pero es que, cabrón, no voy a decir mucho porque no me gusta hablar mal de la gente, pero, bien mal educados, cabrón. Anónimo de Caguas. Anónimo de Caguas. ¿Qué pasa, papi? Hacho, cabrón, de las pocas veces que en mi cara se me notó como que, cabrón, por favor, como que en serio, para. Como que necesito que pare. Permiso, permiso caballero. ¿Tú me entiendes? Esa, esa, ese fakeness de corporate. Hacho, cabrón, y yo llegué al apartamento y yo, Hacho, mi amor, me pasó esto. Me voy a calentar una comida, cabrón, y yo veo mi café. Y dije, bicho es, cabrón, que yo llevo todo el día con la cabeza latiéndome porque yo no me tomé mi taza de café. Y, mi amor, estoy, o sea, estoy adicto al café, cabrón. ¿No lo pensaste? Como que no dijiste, porque yo. No lo pensé porque metí la taza, calenté el café. O sea, como que, ¿por qué yo calenté? ¿Por qué yo metí la taza en el café? Ah, cabrón, porque yo siempre me bebo el café en el apartamento antes de salir. ¿Qué pasa? Esa ya estaba tarde. Hice el café y lo metí en el... Para que se mantuviera caliente. Para que se mantuviera caliente, cabrón, y pues que el gato no fuera a meterle la lengua. Pues, cabrón, parece que me fui. Y en mi mente, yo me lo tomé porque pues yo me lo tomo en el apartamento, cabrón. Sí, usualmente si voy a traer me lo llevo. Sí, y como yo no estoy bebiendo más café durante el día, pues, cabrón, no se me ocurrió ni siquiera comprarme un cafecito y bebérmelo. Y cuando yo llego, yo, bicho, el hecho es que yo estuve todo el día, cabrón. Sí, porque tú pensaste que el dolor era por cualquier otra cosa que estaba haciendo que perdería la cafeína. Eso pasa, cabrón, porque sí. Tal garete. No ha pasado todo. Pero nunca me había pasado así. A mí me ha pasado y eso, que no bebo café. Y obviamente, pues, tú te acostumbras, te levantas temprano o te levantas a la hora que vas a trabajar o comes antes y tú tomas café. Por lo menos el que le guste el café se le gusta beber su café. Yo me doy mi taza de café. Papi, yo me lo disfruto. Yo me sirvo una taza que me conoce sábado y yo ando con ella para arriba y para abajo. Me no me importa. ¿Tú te puedes tomar? Pienso que no, pero ¿tú te puedes tomar el café tibio o frío? No. Pensé que no. Ya, si hay una temperatura que es frío, prefiero dejarlo y si lo puedo calentar en algún lugar, lo hago. Ok. O lo voto. Yo veo que ya tiras para el lado de mi novia. El que me diste lo de la ducha caliente y yo, esa es mi novia. ¿Tú te lo puedes beber frío? Yo me lo puedo beber como sea, cabrón. Mi respeto. Igual, cabrón, la comida de nevera, cabrón. Si es frío, pues frío obviamente, pero si es como que está bien caliente, perfecto y se me enfrío. Y se me enfrío, fuck it, cabrón. Hay veces que mi mamá me dice, mamá, bicho, eso está helado y yo, está bien, lo estoy tomando a mi paso, ¿entiendes? Yo estoy en la mía, cabrón. Tranquilito, buf, sipi, sipi. Qué duro, pero es que a mí me gusta que esté como calientito. El voy chiste, me doy. Pero fíjate, el té, también. Tiene que estar caliente. Y fíjate, yo he tomado té frío y me gusta, sí. Es que yo creo que es el café. Es que yo no soy bebedor de té. Yo creo que este es el único té que yo me bebo porque lo hago, cabrón, en la estufa, ¿me entiendes? Como que limón, jengibre y miel. Me lo debo caliente. Hice una jarra y la metí en la nevera y dije, déjame servirme la fría, a ver, no es para mí. Quizás tenía que echarle más azúcar para que me supiera más jugo, ¿me entiendes? Te podías tirar canela, como que trocitos de canela. Puede ser. Pero tú dices el tubito. Sí. Y no sabe demasiado a canela. Puedes intentarlo, lo pego a picarle y como que tiras la mitad. Esa es dura, picarlo, sí, porque esas pendejas se saben. Cuando me tocaban el arroz con dulce, es rico. Nacho, cabrón. Yo le hago una mamá. Sí, papi. De una. Qué duro. Qué rico. Nacho, mamá en canela está bien, cabrón. Mamá en canela, cabrón. Saludable, yo también. Saludable. Mira, vámonos para el carajo, pa. Qué duro, cabrón. Mira, gracias siempre, en verdad, por el share, por los follow, por los comments, por los DMs, por los comentarios. Por todo, cabrón. Nos gusta con cojones, en verdad, que comenten así, que se envuelvan las conversaciones porque está cabrón. Bien duro. Y agradecido, de corazón, verdad. Sí, pa. Arrebatado. Se sabe que es orgánico. Igual de agradecido de lo arrebatado que estoy, ¿entiendes? Yo estoy bien arrebatado. So, imagínense lo agradecido que yo estoy. El emoji del golfista, pu. Sí, pa, pa, y pa. Que voy a apagar. Amo ese cabrón, no sé cómo se llama, pero el golfista ese que fuma cigarrillo, bebe Diet Coke, todo el tiempo, ese su... ¿Cuál de acuerdo? No me acuerdo su nombre. Pero sí. Es algo de Illy, no sé. No me acuerdo. No sé, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, no quiero disparar. Sí, así puede ser ahí y yo puedo darte la cabrón. Pero nada, cabrón, nos vemos.